Hola amigos, soy Yaro39 y este vídeo va dirigido a aquellos que estáis que sí, que no, que instalo Ubuntu, que no lo instalo, pues os voy a recomendar una página que es de Canonical, la empresa que está detrás de Ubuntu, que totalmente online y sin instalar nada, os hace tener una experiencia Ubuntu, es decir, a través del navegador parece que estáis utilizando Ubuntu. Se llama Ubuntu Online Tour, yo lo voy a meter directamente en el navegador pero os dejaré el enlace en la descripción del vídeo y como veis en el navegador se os abre una pantalla como si estuvierais dentro de un Ubuntu y esto le podéis echar un vistazo antes de instalarlo para ver de qué va. Está en la pantalla de bienvenida, desde aquí podemos descargar Ubuntu directamente y aquí vemos cómo funciona Ubuntu un poco. Vemos aquí un dash, podemos ver cómo se abre una aplicación, podemos ver el sistema de ficheros, todo esto online, con esto no instalamos nada, simplemente vemos lo que vamos a instalar por si no nos atrevemos, cómo se abre una carpeta, la estética que va a tener el sistema, podemos abrir el navegador, veis, esto es una imitación de Mozilla, podemos hacer una búsqueda, no funciona, no funciona el buscador porque tened en cuenta que esto es un ejemplo, el centro de software que es de donde se instalan los programas, es una imitación, podemos ver cómo se hace el proceso de instalación, es así, parece que estamos totalmente físicamente en un Ubuntu, podemos abrir LibreOffice que es el editor de textos, Ubuntu One, que es la nube que tiene Ubuntu, hasta Thunderbird que es el gestor de correo, hace hasta la imitación de tener correo y tal, aquí podemos ver los mandos que tiene, esta es la visita guiada que nos va, Shotwell que es el gestor de fotografía, aquí podemos verlo antes de instalarlo, aquí nos hemos salido, ya digo que todo es en el navegador, nos da la opción hasta de vaciar la papelera, aquí nos da la opción de apagar el sistema, de ver el reloj, el sistema de volumen, parece que estamos totalmente dentro de Ubuntu. Así es como os va a quedar después de la primera instalación. Entonces os recomiendo que le echéis un vistazo antes de hacer la instalación para que tengáis una idea de cómo va el funcionamiento y de lo que os vais a encontrar. Bien, hombre, esto es simplemente una imitación, luego es mucho mejor, es más completo, pero aquí podéis tener una idea de cómo se funciona en Ubuntu, el sistema del Unity, del Launcher, el Dash que se llama, que es esto, podemos abrirle una foto, en definitiva, que este es el gestor de fotografía que viene por defecto, aquí tendríamos nuestro Home que se llama, que es como nuestra carpeta personal, podemos ver los directorios, podemos incluso, no, no nos deja reproducir un tema musical, ya sería excesivo, pero lo que es la imitación del sistema operativo en una simple página web, en ubuntu.com.tour, está muy bien conseguida, mira, una hoja de cálculo, una alternativa a Excel, le podéis echar un vistazo, porque tiene todas las opciones de Excel gratuitas, pues nada más, Ubuntu Online Tour se llama, y desde aquí mismo ya si os decidís porque os gusta y estáis más convencidos de que funciona, pues le dais a download a Ubuntu y ya os descarga el sistema operativo. Bueno, pues con esta curiosidad, que es simple, pero para aquellos que empiezan y no se atreven a instalarlo, es una primera toma de contacto a través de la web, pues está curiosa. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.